Queremos saludar y agradecer a todas y todos los que nos acompañan esta tarde. La Escuela de Industria, ahí apoyado por la red de titulados de la universidad, ha diseñado esta iniciativa, que es básicamente una iniciativa de apoyo para nuestras carreras, para nuestros titulados y también para nuestros estudiantes, en función de ir mirando y aprovechando, digamos, cierta herramienta, adquiriendo ciertas herramientas, ciertas competencias que les permitan insertarse en el mundo laboral, movilizarse también en el mundo laboral, y además aún cuando estamos viviendo en una situación como la que nos enfrentamos, digamos. Les quiero comentar ahí, mi nombre es Héctor Reyes, yo soy encargado del área de empleabilidad y titulados de la Vicerrectoría de Transferencia, Tecnología y Extensión. Soy quien coordina esta charla ahí con el equipo nuestro. Y bueno, hemos trabajado aquí con las carreras, digamos, de la Escuela de Industria. Y por eso quiero dejar, antes de darle el pase a Pilar, propiamente tal, a don Rodrigo Gelbe, él es director de la Escuela de Industria, que puede dirigir unas palabras, un saludo a quienes ya están sumando a esta iniciativa. Rodrigo. Ya, muchas gracias. Bueno, les damos bienvenido a cada una y uno de los integrantes en este momento de esta videoconferencia, que vemos que cada vez se van sumando de a poco. Ya, agradecer la tremenda logística y el apoyo que siempre hemos tenido desde la red DUTEM, y que viene principalmente de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica. ¿Ya? Y que, bueno, esperemos que se sume todo el resto que va faltando que quede. No se te escucha Héctor. Entonces, de repente se pierde por ahí el micrófono. Gracias, gracias Rodrigo. Entonces, bueno, sin más, vamos a dejar a Pilar Vera. Ella es psicóloga, ella tiene una larga experiencia en lo que es la gestión de talento, de recursos humanos en el ámbito del sector público, también del sector privado, y quien ha venido acompañándonos en estas charlas que hemos iniciado este año como un programa de apoyo, como decía, a la inserción de nuestros titulados, tituladas del ámbito laboral. Así que tiene un largo currículum, digamos, actualmente también forma parte de los equipos de selección de la alta dirección pública, así que, como digo, una rica experiencia. Y últimamente también estuvo haciendo algunos estudios diplomados que tienen que ver mucho con el desarrollo carrera en el ámbito profesional. Así que, sin más, te quiero dejar a ti, Pilar, para que puedas dar inicio ya a esta charla. Bien, muchas gracias Rodrigo, Héctor. Yo, declarar que cuando iniciamos la planificación, el trabajo conjunto con Héctor, siempre le señalé lo interesante que resultaba para mí, en este momento de mi trayectoria profesional, poder contribuir con profesionales jóvenes o que estén en una etapa o fase de su carrera laboral, donde la inserción y cómo gestionar su empleabilidad y gestionar su desarrollo de carrera es un tema principal. Y digo que es un placer para mí, porque yo cuando partí con este tema, hace ya un par de años, si bien es cierto estaba en el mercado laboral incorporada la idea de la preparación para poder enfrentar una entrevista laboral o el cómo gestionar tu currículum, estaba ya delineado de alguna forma, no tenía tanta importancia como creo lo ha ido teniendo sucesivamente y en el transcurso del tiempo hasta que hoy estamos en un momento donde, francamente, se asume que todo profesional debe ser capaz de no solo gestionar su empleabilidad, sino también ser capaz de mostrar cuál es su oferta de valor. Porque hoy día los conocimientos y la formación que uno tiene es un desde, se ha transformado en un commodity y cobra mayor relevancia, entonces lo que las competencias, las habilidades, los resultados y cómo un profesional puede ir aquilatando esa experiencia y sobre todo puede ponerlo en valor y mostrarlo en una instancia de entrevista laboral como es el tema que vamos a ver hoy día y un poquito más porque yo pretendo entregarles un enfoque más amplio. Entonces, he ido haciendo un recorrido, yo diría que ha estado en consonancia con cómo se ha ido desarrollando la proyección y la presentación de un profesional y entonces feliz de poder compartir todo esto hoy día con ustedes de manera que cada vez que se adentren en el mundo laboral puedan hacerlo con más herramientas. Bueno, voy a entonces, me encantaría poder conocerlos a todos y cada uno. No sé si el dato que tengo acá, Rodrigo, doctor, es correcto en relación a que tenemos 17, hasta ahora se han incorporado 17 participantes, ¿es así? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, tomémonos algunos minutos entonces para poder conocernos. Me encantaría que dijeran su nombre, súper sintético, y en qué se encuentran hoy día, si se encuentran trabajando, en búsqueda, en un proceso de finalización de su formación y por lo tanto, aportan de iniciar un proceso de inserción laboral, si se encuentran en transición, es decir, si están saliendo algún trabajo o quieren hacerlo para incorporarse en otro. Esas dos cosas, por favor, para tener una idea y para que entre todos acerquemos un poquito, nos acerquemos y podamos generar este ambiente rico de intercambio de experiencias y de trabajo, más allá de que tengamos una distancia física, tenemos que trabajar para que sea solo física y no sea una distancia social también. Entonces, ¿les parece si se van presentando? Sí, si quieres, Pilar, yo te ayudo con, tengo aquí en el listado, digamos, va a ser un poquito... Genial. Entonces, está Andrea, Andrea Quintero, no sé si... Sí, sí estoy, acá estoy. Hola, Andrea. Sí, hola. Bueno, sí, como dijeron, mi nombre es Andrea Quinteros, soy egresada de la UTEM, de la Escuela de Contadores Auditores, y más o menos de haber egresado hace como unos 16 años, llevo harto tiempo trabajando y estoy en estos momentos trabajando en una empresa en la que llevo más o menos 10 años, ¿ya? Y estoy bien, pero me gustaría conocer esta herramienta de entrevistas laborales, dada la contingencia, y como hace tanto tiempo que estoy en una empresa, quiero renovarme en ese sentido. Esa es la razón de que tomé esta charla. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Está Felipe, Felipe, no me aparece el apellido aquí, Felipe. Hola. Hola, Felipe. No sé si me veo. No, pero te escuchamos. Felipe, hola. Hola, Felipe, te escuchas muy bien. Ah, genial. Bueno, mi nombre es Felipe Habriker, estoy en quinto año de Ingeniería Comercial ahora de la UTEM. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Absolutamente, súper bien, sí. Bueno, por razones obvias, yo creo que ya el próximo año salgo al mundo laboral. Sin embargo, ya he trabajado bastante. Lamentablemente, dado la pandemia, el 23 de junio me disfincularon de mi trabajo. Yo trabajaba en Falabella. Se entiende igual porque era uno de los más jóvenes en la empresa. Así que era más barato despedirme a mí, lamentablemente. Así que, bueno, entre comillas, igual un poco de suerte de estar ahora joven y ya comenzar a recibir esos golpes de la vida, que para uno que es joven todavía es un poco más como, pucha, ya me despidieron. En cambio, ya cuando uno es un poco más adulto, me imagino que es un golpe más fuerte, porque ya tienen que correr con sus gastos personales, que son mucho más que los de un joven como yo. Me interesa mucho esta charla porque de inmediato comencé a buscar trabajo. Por suerte me han llamado de dos partes, pero es para cuando pase la pandemia. Sin embargo, me gustaría igual, siempre hay algo más que aprender, así que me interesa mucho esta charla para ya buscar mi práctica profesional el próximo semestre o para encontrar otro trabajo, lo cual ya estoy haciendo ya. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Arturo Gallegos. Arturo Gallardo. Arturo Gallardo. ¿Está Arturo? Se ve acá. Yo veo el nombre de Arturo Gallardo. Sí. Entonces, no lo escuchamos. Cristian, hay un Cristian por ahí. Tampoco, no sé si escucha Cristian. Volvemos después a preguntar si ya está disponible. Sí. Ajá. Sí. Y hay uno... Lo que pasa es que muchos están con los celulares y no tienen, parece, problemas con los audios. Ah, muy bien. Vaña. Vaña, presente sustento. Soy Vaña Reyes y estoy trabajando en estos momentos como coordinadora de calidad de la escuela de industria del hotel. Yo antes de esto trabajé en una empresa química en la que yo había hecho mi práctica, porque salí hace como dos años. Hice mi práctica un verano y después me volvieron a llamar para hacer unos reemplazos. Y ahí estuve en bodega y en mantenimiento. Y de ahí me llamaron para ver si quería trabajar en mi universidad como coordinadora de calidad. Esa ha sido mi experiencia en realidad. Pero la verdad, muchas entrevistas yo no he tenido. Salvo la de para entrar a coordinadora, porque en el otro fue más que nada por un contacto. Yo llegué a la otra empresa. Entonces no he tenido como la oportunidad de enfrentar muchas entrevistas laborales. Han sido en realidad muy pocas. Se me interesa mucho como el tema, porque en realidad cuando me han dicho entrevistas laborales, es como, ay, ¿qué hago? ¿qué digo? No sé qué decir. En realidad, cómo plantear la fortaleza o las debilidades para que no suenen tanto como debilidades. Pero eso, eso me interesa. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, María. A Carla. Carla. No sé si está por ahí. Carla. Vamos a pasar entonces. Bueno, aprovechar de que se presente también el profesor Rafael Loyola, el director de una de las carreras. No sé si está por ahí Rafael. Sí. Buenas tardes a todos. Justo a verlos. Sí, el... Bueno, jefe de carrera de ingeniería industrial del AUTEM, ya parte de la escuela de industria. Y, bueno, justamente sacaba la cuenta que en agosto de este año cumplo 20 años en la universidad. ¿Ya? Yo llegué el año... En marzo del 2000 a hacer clase, a reemplazar a un colega que me dio el... Justo yo estaba trabajando en tarjetas de crédito, estaba trabajando en el sistema financiero. Y... Que fue como mi primera experiencia profesional. ¿Ya? Trabajaba en una empresa que se llamaba Nexus. Que justo vino este proceso de la migración cuando vino el año 2000 el cambio dígito. ¿Ya? Entonces estaban todas las empresas muy complicadas con sus sistemas porque se... venía el famoso 00 que iba a pasar en los sistemas informáticos. Estaba un poco esa paranoia del cambio dígito. Entonces... En esa época, cierto, en la universidad postulé y estuve trabajando en Nexus. Estuve un par de años. En realidad se me contrató por un proyecto. Después... No se me renovó porque se cumplió, digamos, lo que era el proyecto. Y así, por esas cosas de la vida, llegué al UTEM. ¿Ya? Y empecé ya formalmente en agosto del 2000 haciendo clases en la UTEM. ¿Ya? Cuando no existía nada de lo que había estaba recién partiendo del edificio de una ingeniería. Estaban las más antiguas. Y posteriormente, el año 2003, entré a jornada completa. ¿Ya? Se dio la posibilidad, ¿cierto? Y se abrió el espacio. Y en ese momento justo estaba terminando mi magíster. Porque yo entré a hacer mi magíster en el 2001. Lo terminé en el 2002. Y cuando yo iba a empezar a buscar trabajo como todo el mundo, se abrió la puerta del UTEM, de jornada completa, y logré entrar a la universidad. Y desde que entré a la universidad, ¿cierto? Bueno, he pasado... Fui jefe de carrera de ingeniería civil industrial. Después tuve tres años como coordinador de plan común de ingeniería. Después tuve como director de escuela industria bastante tiempo. Después tuve como director de departamento subrogante. En un periodo donde se generó un tema ahí con el cambio de director de departamento. Me dio una subrogancia y tuve como un año. ¿Ya? Y actualmente, siento, estoy como jefe de carrera de ingeniería de industria. Ya estoy... Yo llevo ya un par de años en este tema. Yo le puedo contar. Perfecto, Rafael. Muchas gracias. Ok. Tenemos Jesús Aravena. Víctor Jesús. ¿Está por ahí? Víctor. Sí, hola. Hola, Víctor. Sí, yo por ahora paso porque estoy justo en la calle, estoy escuchando. Ah, vale. Ya, gracias, Víctor. Perfecto. No te preocupes, gracias. Carla, Carla Cortés que estaba por ahí. No sé si podrá ella puede estar con alguna dificultad también. Y aquí hay unos Galaxy que en realidad no logro identificar. No sabemos, claro. Bueno, también está Marta López. Marta, si se quiere ella también presentar. Sí, hola, buenas tardes. Soy Marta López, soy analista de vinculación con el medio de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y estoy apoyando las carreras de Ingeniería Industrial y de Civil Industrial en el desarrollo de todas sus acciones de vinculación con el medio. Eso puedo contar. Gracias. Gracias, Marta. Ya. A mí no me queda, bueno, Carla, que Javier, Javier Escudero, entiendo que está por ahí. No sé si es él. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, a todas. Se era Pilar, yo no lo ubicaba. Qué agradable conocer su opinión al director de la escuela, ¿cierto? A don Rodrigo, a Rafael, qué bueno verlo. Mi nombre es Javier Escudero, soy el director en este minuto, soy el director del Departamento de Industria de la Universidad Tecnológica Metropolitana, pero además hay algo anexo que es que precisamente yo hago el curso o un curso de recursos humanos, gestión de recursos humanos acá en Lutern. y como bien decía usted, dice, bueno, yo tengo, cuando las personas van a buscar trabajo o quieren insertarse en el mundo laboral, todos dicen, bueno, pero yo sé de operaciones, yo sé de procesos, yo sé de esto, de esto, de esto, digamos, competencias disciplinarias. Y la empresa dice, bueno, ¿y quién no? Ahí es donde hablaba usted de los commodities. ¿Y quién no? Si usted es civil industrial, digamos, ¿quién no? No veo la diferencia. Por lo tanto, hoy día, como usted bien lo indicaba, y yo lo incorporo esto en el curso de gestión de recursos humanos, que la carrera de uno, en este caso de cualquier estudiante, cualquier egresado, se tiene que gestionar, tal cual se gestiona una empresa, se tiene que gestionar. Y un elemento importante en la gestión de una empresa para con sus clientes, porque en el fondo se trata de que los empleadores se vuelven un cliente para los profesionales. Un empleador ya no es un empleador, no es a quien uno trabaja. Un empleador se ha constituido hoy día en un cliente mío, si es que yo voy a trabajar en esa empresa. Y por lo tanto, si ese es mi cliente, como futuro profesional de esa empresa, debo tener claro cuál es mi propuesta de valor, como usted bien lo comentaba. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace el valor agregado con respecto a este commodity, ¿cierto? Eso es lo que va a ser mi diferencia. Por lo tanto, voy a tener mi propuesta de valor, que es lo que debo tener, ¿cierto? Mi propuesta de valor y las competencias esenciales. Las competencias son más allá de las disciplinarias. Por lo tanto, uno de los elementos, por ejemplo, que yo veo en mis cursos es el elevator speech. O sea, la posibilidad de que la persona, ¿cierto? Y eso tiene que ver, tiene que tener muy clara su propuesta de valor, sus competencias esenciales, para que en un minuto, ¿cierto? sea capaz de poder visualizar en alguno. Por lo tanto, esta charla me parece muy pertinente, a mí me va a ayudar, seguramente me va a ayudar mucho por el curso que desarrollo y también porque soy el director de departamento y manejo precisamente la propuesta de todas las prestaciones de servicios de académicos, entonces, por lo tanto, tributo también a aquellos. Así que muchas gracias por la oportunidad de darme, de poder estar aquí. Gracias a Rafael que fue quien me incorporó. Gracias. Gracias. Bien. Pilar, si quieres le dan porque... Estamos entonces. Sí. Perfecto. Bien, entonces voy a proyectar la presentación y a compartirles esta presentación. donde básicamente entonces el tema y foco que vamos a tratar es, como lo han dicho ustedes, es cómo enfrentar exitosamente una entrevista laboral. Bueno, antes de iniciar esta presentación propiamente tal del tema, quiero contarles, bueno, a grandes rasgos mi formación de base psicóloga, tengo especialización en desarrollo y gestión de personas, de equipo, liderazgo, trabajo, bueno, soy coach también, asesora y consultora para la modernización y gestión de procesos en organizaciones, trabajo en la selección de altos directivos públicos, esto lo hago desde los orígenes de este proyecto, cuando se creó en Chile la alta dirección pública, fui miembro e integrante del equipo que diseñó y puso en marcha la alta dirección pública, es un proyecto que yo lo pongo mucho en valor porque, y aprovecho comentarlo cuando puedo, porque muchos de los chilenos no sabemos que tenemos un sistema que puso un desde o mínimo para la selección de los altos directivos solicitándole que se sometan a un proceso donde se hacen al menos algunos chequeos básicos para constatar, digamos, el cumplimiento de requisitos esenciales y eso se combina, bueno, con la discrecionalidad de la autoridad ya en las fases finales para tomar una decisión, pero es un proyecto que no existe en Sudamérica tal y cual como nosotros en Chile lo tenemos diseñado y bueno, yo trabajo, por lo tanto, realizo entrevistas para altos directivos, para directivos de educación y para directores de establecimientos educacionales de educación pública, esto lo hago hace ya aproximadamente ocho años, así que tengo una cantidad de experiencia entrevistando personas muy vasta. Bueno, en la actualidad también realizo clases de pre y postgrado en temas de liderazgo, coaching y negociación, me encanta la naturaleza y el sur de Chile, amo el sur de Chile, de hecho, ahí puse una foto en un bosque en Chiloé, uno de los tantos bosques milenarios que tiene, pero un bosque de alerce milenario, me encanta trabajar con personas, me apasiona la educación y lo hago, digamos, tanto con labores docentes, como le decía, también a través de la selección de directivos para el área de educación y también en la implementación de proyectos de modernización del Estado en el área de educación, entre otros trabajos de la agencia de calidad, en fin, creo que la educación lo es todo, o para no exagerar, una de las cosas más importantes a lo cual nosotros tenemos que dedicar tiempo de manera personal, pero también en el cual yo creo que considero que todo profesional si puede invertir un tiempo en aquello es fundamental. Me importa mucho el bienestar y la salud, también soy profesora de yoga y tengo otras prácticas en materia de bienestar y salud, así que, bueno, eso es un poco de mí para que me conozcan algo más allá de lo que voy a decir en las charlas. Bueno, y aquí hay una pregunta que a mí me parece muy relevante porque toda aproximación hacia conocimiento o distinciones teórico-conceptuales debe ser complementada con la experiencia. Entonces, me gustaría si alguno de ustedes nos puede decir brevemente cuál ha sido su experiencia en entrevistas psicolaborales. ¿Ha sido buena, regular, mala, se ha sentido en un mundo absolutamente desconocido, cree que no la comprende, cree que es fácil, es difícil? Comentarios generales, lo mejor envío en directo o a través del chat, si nos pueden compartir, para ir viendo entonces qué es lo que traen ustedes como experiencia a la mano para este tema de las entrevistas psicolaborales. A mí me gustaría un poquito comentar de eso. Bueno, yo siempre tuve, bueno, Rafael, yo la estaba opinando, siempre tuve, cuando salí de la universidad, ¿cierto? y bueno, me tocó enfrentarme a un par de procesos previos, ciertos, laborales, ¿ya? De los cuales, bueno, al final logré pasar uno, que fue mi primera experiencia profesional, ¿ya? Siempre me sentía como que tenías que ser un personaje, ¿ya? Porque a uno, a uno le comentaba, no tienes que mostrarte tan ansioso, no tienes que hablar tan rápido, espacio, tienes que hacer esto, esto, otro, entonces todos preguntaban, bueno, ¿y a ti qué te tocó o no? A mí me tocó ver el de las manchas, ¿y qué viste en las manchas? Y siempre traté de pensar cómo interpreto eso, ¿y qué tú viste esto? Es porque a lo mejor eres una persona que ya tanto, entonces, yo lo personal, y esto hablo absolutamente a título personal, ¿ya? Yo nunca, ¿ya? Y además me parecía incómodo que, que una psicóloga laboral me evaluara y que ella decidiera si era capaz o no para un trabajo, ¿ya? Era bastante injusto, ¿ya? Esta psicóloga laboral ni siquiera estaba aplicando herramientas que hacía ella, estaba aplicando modelos de otros autores, ¿ya? Entonces, yo en lo personal era un tema que a mí me costó mucho, ¿ya? No, de hecho, le agarré fobia al tema, no me gustaba, ¿ya? Porque, como digo, sentía que tenía que ser un personaje, ¿ya? No me sentía que era, que tenía que estar, digamos, relajado, tranquilo, relajado, sino que había que, muy pausteados, demasiado pausteados, ¿ya? Entonces, seguro que uno viera era como uno lo calificaba, ¿ya? el famoso perfil, el famoso perfil del cargo, ¿ya? Entonces, bueno, en esa época, obviamente, era mucho más joven, ¿cierto? Y para mí era un tema complicado porque lo encontraba injusto, lo encontraba demasiado injusto, ¿ya? Que a opciones laborales no pude acceder porque una psicóloga me decía que no, ¿ya? Exacto. Eso puedo comentar. Muchas gracias, Rafael, has dicho varias cosas interesantes, recojamos una experiencia más si alguien se anima a compartirla para poder comentar lo que nos ha dicho Rafael y lo que algún otro participante pueda contribuir a esta charla, conversación que vamos a tener. ¿Qué saben de las entrevistas? Cuando hablamos de entrevistas psicolaborales, ¿cuál ha sido su experiencia con ellas, ha sido una experiencia positiva, aún la mantienen en incertidumbre, ha sido una experiencia que les ha generado una percepción negativa? ¿Cómo ha sido esta experiencia en entrevistas cuando han ido, cuando han existido una entrevista psicolaboral? Yo opino algo, Rodrigo Herles, me opino algo muy parecido a lo que dice Rafael. Bueno, yo vi varios procesos, varios, estando ya en la universidad que llevo bastante años, he vivido varios más a través de este holder, que me han llamado varias veces, perdón, que me han llamado Headhunter, me han llamado cuatro oportunidades de Headhunter para irme a distintos de todos lados, pero hizo un proceso muy distinto, no es tanto el psicológico, sino más entrevistas personales, pero sí en la parte al principio cuando recién estaba comenzando a trabajar, pensaba también desde el punto de vista de los famosos test, qué contestar, qué decir, sobre todo el famoso test de Rolta, creo que se llama, porque uno no entiende y claro, uno con el tiempo va aprendiendo de que dependiendo el cargo que es lo que uno, al cual uno está postulando, es más o menos lo que uno debe indicar, quizá acá estoy saliendo un poco del tema, entregando un poco lo que es la receta, por lo menos he hablado con varios amigos psicólogos, y me decían que dependiendo del cargo es lo que uno ve, porque uno cuando le muestran esas famosas manchas, claro, yo creo que a varios años ha pasado que las manchas, vemos de repente un conejo o un ratón atropellado en la carretera, para eso es en el Z, en el Z test, ya. Exactamente, entonces, por eso digo, comparto, pensaba, pucha, cómo me pueden calificar de esta forma, cómo dicen que no estoy capacitado, si quizás técnicamente estoy bien calificado, pero hay otros aspectos que sí se ven, que es la parte, justamente, la parte psico-laboral que está, que tiene que ver con respecto a este taller. Perfecto. Bien, muchas gracias Rodrigo, voy a tomar entonces parte de lo que ha dicho Rafael y Rodrigo, para, bueno, yo creo que representan, Rafael y Rodrigo, lo que gran parte probablemente de los participantes de una u otra forma tiene como ideas o asociaciones con la entrevista psico-laboral. Primero, cuando hablamos de entrevista psico-laboral, yo siento que a la mayoría de quienes no han tenido mayor formación o algún estudio o una aproximación más detallada, inmediatamente se les activan o gatillan una serie de mitos. Entonces, vamos a la entrevista psico-laboral con muchos mitos o ideas que no sabemos cuán ciertas son, son mitos urbanos, mitos laborales, pero que están y están súper presentes en un candidato cuando asiste a la entrevista. Y estos mitos tienen que ver precisamente por una parte cuán natural tengo que ser, cuán yo real versus cuánto tengo que simular o tratar de mostrar una cierta imagen que calce o que esté de acuerdo a los requerimientos digamos de la institución o de la propia instancia. Es decir, se activa inmediatamente este mito y también en verdad de la deshabilidad social, ¿no? Es decir, cuánto nos mostramos cómo somos, qué digo, qué no digo y un segundo mito que está muy presente cuando hablamos de entrevista psicolaboral tiene que ver con los test. Donde se le da y se le daba yo diría y de ahí voy a explicar por qué lo estoy diciendo en pretérito demasiada diría yo preponderancia a los test. Entonces, creyendo que el test es la herramienta o el instrumento fundamental sobre el cual se va a tomar esta decisión y por lo tanto lo que pasa aquí en el test es lo que sella mi éxito o fracaso en esta postulación que estoy haciendo. Entonces, claro, eso yo diría que es lo más o menos lo que todos tenemos en la cabeza, en nuestro inconsciente colectivo en relación a la entrevista psicolaboral. Mitos en lugar de los test y por otra parte cuánto de naturalidad o realismo debo demostrar o cuánto de personaje debo personaje en el entendido de cuánta deseabilidad social debo yo poner en esta instancia para garantizar un resultado exitoso. Entonces, claro, ¿qué concluimos de esta experiencia? Primero, concluimos que todos tenemos alguna formación e información pero que yo diría que no es tan tan real por una parte y creo que también es muy bueno y esto lo voy a decir y lo voy a enfatizar ir actualizando también estos mitos en tanto hoy día la evaluación psicolaboral y la entrevista psicolaboral ya han empezado a tomar algunos ribetes distintos donde los test ya van a empezar a quedar progresivamente no digo que hoy día porque todavía en nuestro contexto en nuestra cultura laboral en Chile yo diría que se está dando un pequeño giro hacia poner otro tipo de herramientas y no los test proyectivos propiamente tal que era el que hacía el uso en Rodrigo que es el Z o el Lutzer que es otro test que todos lo conocemos como el test de los colores que son las herramientas e instrumentos que tradicionalmente se han usado pero yo diría que esto va a empezar progresiva lentamente pero progresivamente a cambiar y entonces este momento también de que ustedes vayan comprendiendo que hay una actualización y que empiezan a hacer las competencias y herramientas que van enfocadas netamente a evaluar las competencias las que van a ir cobrando mayor relevancia y van a tener mayor peso en los procesos de selección yo estuve la semana pasada en un curso en una charla curso donde efectivamente ya se empiezan a mostrar cómo hay nuevos diseños de procesos de selección donde el primer filtro ya no es el currículum el primer filtro a través de tecnología además esto que fue acelerado a propósito de nuestro contexto pandemia COVID donde las evaluaciones psicolaborales también tuvieron que empezar a ajustarse y ya aplicar una prueba proyectiva a través de una entrevista online se puede pero evidentemente se dificulta y por lo tanto ya hay software o sistemas que empiezan a cobrar mayor relevancia y donde se empieza a invertir es decir primero vamos a chequear si hay ciertas competencias que son más o menos hay cinco competencias definidas como las competencias del siglo XXI entre ellas pensamiento analítico creatividad flexibilidad en fin y entonces vamos a avanzar en el proceso con personas que veamos que tienen algún nivel de desarrollo mínimo en estas competencias y a los que pasen digamos estas competencias los vamos a llamar después a una entrevista y vamos a hacer las otras etapas entonces solo hago este paréntesis para decir que también a propósito de los mitos estamos empezando a tener un movimiento de cambio en la evaluación en las entrevistas psicolaborales también donde probablemente en un futuro cercano los test van a dejar de ser protagónicos como lo han sido hasta ahora y van a empezar a desvanecerse estos mitos que de alguna manera Rafael y Rodrigo nos traen pero que en definitiva también creo yo todavía están instalados en gran parte de los profesionales que buscan un empleo entonces vamos a partir por un marco y contexto general diciendo que evidentemente siempre la evaluación y la entrevista psicolaboral está inserta en un proceso de selección cuán largo o cuán corto sea ese proceso tenga más o menos etapas eso evidentemente va a variar varía en definición en base a las definiciones organizacionales en base a las definiciones de la cultura de una determinada organización del rubro de cuán sofisticado o desarrollado tiene su mecanismo para reclutar y seleccionar en definitiva para incorporar a talentos y personas a su grupo o comunidad laboral entonces pero siempre una entrevista psicolaboral salvo las excepciones que existen donde hay empresas que tienen sistemas menos desaborrollados o más informales te hacen una entrevista psicolaboral y punto y en base a eso en definitiva tú puedes quedar o no en el cargo pero en general hay un proceso que tiene etapas y estas etapas van van haciendo entonces que se generen filtros y en general la entrevista psicolaboral se encuentra en las etapas intermedias de este proceso porque hay toda una fase inicial de atracción de candidatos de reclutamiento de candidatos que logra y ese es el objetivo que ojalá esa fase de atracción y reclutamiento logre entonces hacernos llegar a un número interesante de candidatos de manera que podamos hacer buenos filtros iniciales y podamos entonces ir teniendo mayor predictibilidad en este proceso porque finalmente lo que estamos buscando es a alguien para que ocupe un cargo determinado y que en ese cargo pueda obtener determinados resultados ahora este proceso de selección tiene muchas variables que siempre están en juego dentro de estas variables evidentemente están todas las definiciones estratégicas que dentro de esta como todos sabemos la misión organizacional la visión los valores muy importantes la estrategia y sobre todo vinculada a esta visión macro y estratégica tenemos las competencias transversales competencias transversales que se busca que un candidato cualquier profesional o candidato que avance en el proceso y que posteriormente sea incorporado tenga y por eso es tan importante y lo voy a volver a resaltar más adelante la importancia de conocer bien la organización para la cual estamos asistiendo o postulando hay elementos de la cultura organizacional las competencias si bien es cierto son individuales y al interior de un sujeto son transversales es decir si yo soy una persona que tengo capacidad para vincularme satisfactoriamente o tengo un buen relacionamiento interpersonal probablemente esa competencia relacionamiento interpersonal lo es tanto mi vida personal como mi vida laboral con algunos matices de diferencia por cierto pero aun cuando hay una transversalidad en las competencias a nivel individual si hay elementos de la cultura organizacional que inciden mucho en cuanto uno puede poner en juego o no esa competencia entonces las competencias son contextuales también y eso recuerdenlo porque más adelante a propósito de la entrevista cuando le preguntan por las debilidades ustedes pueden usar ese comodín y tips que les voy a dar para mostrar entonces este factor de contextualidad de las competencias hay en un proceso de selección también un perfil y un puesto ya vamos a ver la diferencia hay métricas hay desafíos que se busca que quien se incorpore ese cargo para eso lo vamos a evaluar pueda lograr y por eso ponemos acá este pequeño que está ahí saltando una barrera que está obteniendo un logro está alcanzando un resultado y evidentemente está la la persona el cargo en sí mismo el ocupante del cargo como una variable más es decir podríamos nombrar varias más pero estas son las principales lo que busco yo con esto es mostrarle primero en lo anterior que la entrevista psicolaboral se da en el marco de un proceso mayor y que en este proceso hay un sinnúmero de variables que están en juego y que los evaluadores pues tanto ya sea la jefatura o el comité que hace la entrevista al final o la psicóloga consideran en todo el proceso evaluativo este proceso de selección sin duda debe tener a la base un perfil y un cargo con las competencias tanto las competencias organizacionales transversales como las propias para el cargo está la fase y reitero entonces del reclutamiento para lograr la mayor atracción de candidatos lo que yo les estoy mostrando acá es un proceso es el diseño de un proceso de selección clásico reitero que estos procesos hoy día están en más o menos en revisión o yo diría en un proceso de transición o cambio lentamente pero hay menos fase ya se incorporaba más tecnología pero en definitiva hago el alcance de que este es un diseño de un proceso clásico tal cual como pudiéramos conocerlo en general o tal cual como se da en la mayoría de las organizaciones entonces tenemos esta fase de reclutamiento tenemos esta fase de preselección inicial donde habitualmente la preselección se hace en base al currículum o en base a los antecedentes laborales porque en el reclutamiento lo que se hace es generar publicaciones para atraer candidatos donde se ponen los requisitos ¿no? del cargo requisitos tanto de formación como de experiencia o alguno más en particular si es que hay algún requisito técnico específico entonces se hace el chequeo y decimos a ver de todos estos candidatos que postularon ¿cuál de ellos entonces cumple con estos criterios mínimos para hacer este primer punto de corte porque necesitamos también generar eficiencia en el proceso y parte de tener filtros es para eficientar el proceso luego una vez que hemos seleccionado a un grupo por currículum es decir cumple con los requisitos de formación experiencia mínima que requerimos conocimiento porque eso más o menos es lo que se chequea en los currículum aún cuando uno pone competencias logros eso después lo vamos a verificar más adelante pero en esa primera fase en general yo diría mayoritariamente en un diseño clásico se chequean esas condiciones de base ¿no? el cumplimiento de esas condiciones de base y luego del grupo de candidatos que accede a la fase siguiente entonces ahí lo que hacemos es usar predictores para poder entonces tener una evaluación ya más fina y detallada que nos permita decir bueno ¿quién de estos candidatos nosotros podemos generar digamos estas predicciones en el sentido de no exactas evidentemente no estamos en las ciencias exactas pero por eso es tan importante y me voy a desviar un poquito el que en el diseño del proceso de selección tengamos sobre todo en esta etapa muy bien definido cuáles son los criterios de evaluación que vamos a usar porque evidentemente esos criterios de evaluación y esos criterios de decisión nos van a permitir generar un proceso de mayor o menor objetividad y bueno ¿y qué predictores usamos? usamos entrevistas psicolaborales usamos test usamos los assessment center no sé si han oído hablar de los assessment center dentro de todos los estudios realizados a los distintos instrumentos de evaluación la entrevista semiestructurada la entrevista estructurada y el assessment center son de aquellos instrumentos que tienen un mayor valor predictivo y luego bueno se hacen estas entrevistas y ya tenemos la emisión de los informes la comunicación a los candidatos e idealmente este último punto yo diría muy pocas veces se hace al interior de las organizaciones cada vez más pero todavía hay ahí una brecha y una oportunidad de mejora en relación a hacer un seguimiento cuán efectivo fue mi proceso de selección tengo que ir a entrevistar a los candidatos ver cuántos de los incorporados permanecen después de un tiempo idealmente hacer entrevistas ojalá a mi a mi cliente interno para ver el ajuste ya en terreno del incorporado con el perfil en fin hay ahí todo un ámbito que no me voy a espallar en eso pero que es muy importante entonces los criterios organizacionales tenemos que se consideran en proceso de selección es la cultura organizacional muy importante el equipo al cual se va a incorporar cualquier profesional porque evidentemente sabemos y está dentro de la lógica de de las organizaciones es que un individuo no puede hacer todo solo y por lo tanto entra y se incorpora en una posición determinada donde se ha delimitado una facción de lo que hay que hacer y el para qué hay que hacerlo pero eso que hay que hacer y el para qué hay que hacerlo se suma a lo que hacen los otros integrantes del equipo y en conjunto como un sistema evidentemente pueden obtener los resultados tanto del área como los organizacionales o sea hemos hecho una división del trabajo donde cada cargo delimita y define un ámbito de despliegue pero evidentemente eso debe ser sumado a lo que hacen todos los otros integrantes del otro cargo por eso es tan importante no olvidar la lógica de equipo cuando hacemos una selección yo estoy seleccionando a alguien para este cargo pero cómo trabaja este equipo cuáles son las dinámicas relaciones que se da acá este es un equipo más bien orientado al logro este es un equipo orientado más bien a las relaciones es un equipo donde las dinámicas conversacionales son relevantes o no bueno es un elemento a considerar evidentemente criterios organizacionales como los objetivos actuales tanto para el cargo como para el área y los planes futuros todo eso debe estar incorporado y debe estar refrendado también en la descripción del cargo y en el perfil y bueno ya están por otra parte todos los criterios del cargo y todos los criterios y definiciones del perfil educación formal experiencia requerimientos físicos si es que los hay yo he seleccionado bueno ya hace muchos años trabajé bastante son de evaluaciones pero evidentemente trabajé hace muchos años atrás por ejemplo para la selección de tripulantes de aeronaves y ahí hay requerimientos físicos específicos que hay que considerar en la evaluación y deben quedar delimitados y definidos también en el cargo y en el perfil del ocupante o para la minería en fin hay me acuerdo en una empresa que trabajaban bajo condiciones donde había que mantener la cadena de frío porque era una empresa que produce alimento para uno de los cargos donde hicimos no evaluaciones sino que hicimos todos unos levantamientos de perfiles y de cargos bueno quien tuviera que ocupar ese cargo tenía que tener la capacidad y no podía tener alguna afección física o enfermedad que fuera a incrementarse con un ambiente de temperatura bajo cero digamos o sea también es muy importante y cada vez cobra más valor esto además hoy día en los perfiles de alta dirección pública está señalado los valores para el ejercicio de la dirección pública actitudes yo me acuerdo haber hecho unos levantamientos de perfiles unos años atrás para la agencia de la calidad de la educación y para unos cargos específicos en el marco de lo que fue la reforma a la calidad de la educación donde ahí había que tener un compromiso con la educación y con la educación de sectores vulnerables entonces había que tener una actitud realmente de sintonía y compromiso y de querer contribuir efectivamente al desarrollo y eso también lo podemos incorporar en el cargo y en el perfil y también en la entrevista y finalmente las competencias psicolaborales que son las las grandes protagonistas en una evaluación entonces quiero además subrayar la diferencia entre perfil y cargo entonces es bien importante que ustedes tengan presente cuando vayan a una entrevista o cuando estén en un proceso activo de búsqueda laboral que hagan una lectura diferenciada de qué es lo que hay que hacer y a quién se está buscando para que haga esto entonces lo que acabo de decir muestra entonces la diferencia entre un perfil y un cargo es decir el cargo es lo que hay que hacer son los objetivos las responsabilidades las tareas y los resultados de esta función es el contenido es lo que hay que hacer ese cargo existe en la organización con algún sentido hay un para qué es lo que es la misión del cargo se espera que el ocupante de este cargo o este cargo tiene como misión lograr o existe para van a más o menos cuando lean ustedes avisos bueno fíjense muy bien estén muy atentos a esta distinción el cargo el objetivo para que existe qué es lo que hay que hacer cuáles son los resultados que se esperan cuáles son las interacciones críticas de este cargo de quién depende con quién se vincula cuáles son sus clientes internos dónde se ubican el organigrama cuáles son las compensaciones y beneficios que tiene en qué contexto se despliega este cargo requiere viajar movilizarse hacer trabajo en terreno en fin eso eso es todo lo que alguien tendría que hacer y el perfil se refiere nosotros en general en nuestra cultura hablamos del perfil del cargo pero en realidad si somos puristas y está bien porque es parte de nuestro lenguaje habitual y de nuestra cultura pero yo estoy poniendo un especial énfasis acá para para que ustedes al momento de leer una una convocatoria puedan hacer esta distinción muy clara entonces el perfil tiene que ver con el las características que debe tener el ocupante de este cargo es decir la persona que y por eso ponía esta lámina anterior este es el perfil y este es el cargo lo que tiene que hacer las cosas que se yo pero el perfil se refiere a el conjunto de características y requerimientos que debe cumplir el candidato que vamos a llamar en un sentido máximo idóneo para el cargo es decir qué tiene que saber qué tiene que haber hecho y cómo tiene que haberlo hecho este candidato en cargos similares o en experiencias anteriores es decir tiene que saber tiene que haber hecho y tiene que saber hacer ¿no? y saber hacer está relacionado con las competencias entonces acá vuelvo a lo que inicialmente yo decía que en realidad hoy día la formación y cada vez la formación es un commodity es un desde entonces lo que nosotros debemos empezar a poner a subrayar sobre todo en la elaboración de nuestro currículum y de nuestros antecedentes curriculares es poder mostrar qué es lo que hemos hecho y declarar al menos en el currículum de una manera estratégica cuáles son nuestras competencias idealmente de una forma tan clara y estratégica que esté asociado a indicadores objetivos de logro es decir ya no cuenta que nosotros en nuestro currículum pongamos tengo experiencia en tal cosa y estudia tal cosa ok ¿qué necesitamos hoy día decir en el cargo de vamos a decir analista de recursos humanos logré administrar 15 procesos mensuales desde la fase de reclutamiento hasta la entrega de las ternas a mis clientes internos en tiempo y forma o en un tiempo promedio de 20 días entonces yo cuando pongo eso para que él lea dice ¡ah! esta persona no solo sabe de procesos de selección sino que ha administrado imagínate 15 procesos mensuales estoy poniendo un ejemplo que puede ser exagerado pero es para subrayar el punto ¡ah! sí mira es una persona que en su trabajo sabe hacer ¿por qué? porque dice que administra 15 procesos mensuales y los hace en tiempo y forma logrando entregar a sus clientes internos o sea yo leo esto y digo esta persona me interesa conocerla porque esta persona sabe hacer entonces tiene las competencias luego puede ser que la entrevista la psicóloga o la entrevista final se dé cuenta que era una declaración súper entusiasta pero en realidad no hacía solo los 15 procesos era un equipo de 5 personas bueno y ahí se puede ir cambiando la cosa pero al menos por currículum yo voy a querer conocer a esa persona y entrevistarla porque ya veo que sabe hacer que son como yo presento las competencias entonces vamos a entrar ahora en este tiempo que nos queda vamos a vamos a ir directo a la entrevista psicolaboral he hecho esta introducción me gustaría saber si alguno tiene algún comentario para que esto no sea solamente un monólogo por parte mío sino que me gusta mucho incentivar el intercambio de visiones reflexiones criterios démonos algunos minutos cinco minutos para poder digamos en función de esta primera parte recibir comentarios tener algún intercambio interesante y de visiones Javier ya volví es que tuve que ausentarme porque estaba en otra reunión de posgrado entonces me ausenté 10 minutos pero no me perdí en realidad nada mucho de esto mire algunos alcances que quisiera cuál es su opinión porque bueno anoté algo como usted enfatizó el tema de los valores el tema de los valores hoy día la empresa participo en asesorías a varias empresas digamos y este tema de la ética y el compliance hoy día es relevante digamos ya el cliente no permite las personas no permiten cierto que se hagan ciertas cosas como no sé como el caso de la polar o como en algunos casos el tema de la ética de los valores y esto se está se le está exigiendo mucho más a los profesionales que están partiendo en esto por lo tanto me parece muy interesante eso yo quiero contarle una experiencia que me pasó en tres instituciones tres empresas grandes no las puedo mencionar lamentablemente pero son grandes muy grandes y con respecto a algunas cosas y a lo mejor quisiera saber ahí su opinión el seguimiento usted manifestaba cierto que sería conveniente hacer un seguimiento a la persona que ingresa y fíjese que eso salió en tema de conversación y en tres como le digo en tres empresas importantes y la respuesta fue no, no tenemos recursos para hacer eso no tenemos gente no tenemos recursos no vamos a gastar recursos porque es parte de una investigación un trabajo de investigación que se está haciendo y ellos fueron directamente son personas que yo conozco y tengo harta confianza que tienen cargo relativamente importante y me decían no, no tenemos tiempo para eso ni tenemos recursos para hacer eso o sea no lo hacemos definitivamente era incluso una parte de una encuesta que tenía que hacer y yo creo que sí es importante ese seguimiento es muy importante para todo el tema de perfeccionamiento capacitación logro de objetivo usted lo mencionó y a estas tres empresas grandes muy grandes no le importaba o sea era un tema que no no era algo que se preocuparan mucho lo otro que es la descripción del cargo ¿cierto? lo que usted manifestaba hace poco yo también dentro de las preguntas que eran varias ¿cierto? preguntaba por lo mismo en términos de la descripción y fíjese que las tres empresas me decían sí pero tampoco hay que ser tan específico en el cargo mira que si no después después te enfrenta a un sindicato te enfrenta a alguna situación donde si tú dejas muy específico el cargo luego te pueden demandar o te pueden o puedes generar un conflicto si es que tú mandas a hacer a la persona otra cosa que no está en la descripción por lo tanto así comillas no me toque el cargo porque si lo hacemos muy específico después me meto en un forro y tengo problemas de tipo legal y tengo problemas con recursos humanos tengo problemas con el sindicato por lo tanto pensando lo que usted decía la descripción de este cargo esa era una cosa que yo quería preguntarle cuál es su opinión y finalmente otra que es lo que usted terminó con esto de los logros y lo que había hecho y me acuerdo que en una experiencia conversando con un amigo que es gerente de recursos humanos a él le interesó mucho por ejemplo que esta una persona comentaba una persona que fue que estaba postulando un cargo y que era un chiquillo recién egresado no tenía experiencia ni logro ninguno sin embargo él tuvo un portaje importante en una parte de la entrevista solo por el hecho que en el colegio durante los cuatro años de enseñanza media había sido líder de grupos de Boy Scout y eso le llamó mucho la atención a este amigo mío que como que le digo gerente de recursos humanos y eso le hizo como fijarse en él fijarse en él digamos entonces uno dice pucha oye pero yo que yo jugué basquetbol en otra oportunidad hay un tipo que jugaba basquetbol y había sido muy bueno había estado participando mucho y eso también llamó la atención de la empresa entonces esos puntos yo quisiera que a lo mejor su opinión no puede ser la experiencia que yo tuve perfecto perfecto bien dejé registrado Javier vamos a ver si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario en relación a esto que les explicaba como contexto general proceso de selección etapas diferencias entre el cargo y el perfil bueno en fin lo que vimos Rafael sí también un poco de las láminas que mostró las últimas les saqué foto para no se me olvidara claro criterios para el cargo entonces ahí dice por ejemplo bueno requerimientos físicos claramente eso yo no entendería para un puesto minero claramente o antes se le llamaba salud compatible con el cargo que por ejemplo porque mi hermano es geomensor y le tocó viajar muchas veces a 3.000 metros de altura entonces sabemos que no todos pueden hacer eso entonces ahí habría un tema de requerimientos físicos eso me hace mucho sentido con la minería pero me llama la atención cuando dice actitudes valores porque de qué forma se puede medir el valor eso porque es fácil de engañar yo puedo decir que soy un pan de Dios me golpeo el pecho todos los días los domingos en la misa pero perdón que use el término pero soy un desgraciado sí, sí claro sí perfecto que Javier también lo mencionaba bien bueno parto por ahí a ver claro lo primero que uno tiende a pensar es como que difícil evaluar valores y principios pero hay algunos test que miden escalas de valores pero más allá de eso como herramienta yo creo que ahí tiene mucho que ver el cómo se genera un y esta ha sido mi experiencia y mi propuesta ¿no? cómo generamos en coherencia con los objetivos y valores organizacionales porque hay una declaración de valores y principios organizacionales siempre los hay junto con las competencias que son parte de la misión qué sé yo cómo vamos incorporando en el proceso de selección esa mirada de una manera más transversal para ir viendo la sintonía y vamos evaluando ya sea en las entrevistas en las entrevistas intermedias en las entrevistas finales estos valores y principios y hacemos una operacionalización yo diría que ahí en relación a eso podemos hacer preguntas podemos generar algún marco evaluativo ad hoc para la institución que nos permita entonces en relación a los valores y principios al menos organizacionales y podría ser aplicando alguna escala el Valanti que es un test que hay para medir valores por ejemplo hay escalas de desarrollo moral en fin hay otras cómo podemos complementar yo diría que más bien ahí pasa por el diseño en el proceso si queremos incorporarlo y cómo podemos ir gatillando herramientas o predictores que nos pueden ayudar a abordar este factor relevante digamos en la evaluación en relación al seguimiento como decía Javier efectivamente yo creo que hay que hacer un seguimiento un seguimiento más de orden general o específico usando al menos y mi recomendación también es así en las empresas yo entiendo que hay distintas culturas laborales y también lo dije en principio hay distintos niveles y grados de desarrollo organizacional y en organizaciones y eso depende de muchos factores de lo que están dispuestos o no a hacer para tener un proceso de incorporación entendiendo como atracción reclutamiento selección e incorporación que eso es todo un capítulo que sea más o menos profesionalizado esas son definiciones organizacionales mi recomendación es siempre tomar al menos algunos elementos para medir eficiencia del proceso tiempo que nos estamos demorando entre la solicitud y la provisión efectiva de la vacante cantidad de personas que logramos atraer cantidad de personas que logramos evaluar cuánto de todos esos que trajimos y logramos evaluar efectivamente fueron candidatos que eran entrevistables o sea hay data hay alguna data que podemos usar y yo creo que al menos siempre es bueno tener algo más que nada ¿no? porque claro podemos también pensar si es una decisión organizacional en tener ya un seguimiento más directo hacer una entrevista por ejemplo al candidato que está en la fase de onboarding o de incorporación o socialización en el cargo y podemos pero ahí ya requerimos tener profesionales que vayan a la entrevista a la jefatura y eso ya es hora hombre pero al menos tener alguna data que nos insume del propio proceso para ir midiendo y ir haciendo un seguimiento y una optimización de los procesos o sea lo que no medimos no lo podemos evaluar y no lo podemos mejorar o sea no sabemos en qué pie estamos entonces ese es mi y en cuanto a las especificaciones del cargo evidentemente yo estoy de acuerdo Javier y volvemos a lo mismo o sea es parte aún de nuestra cultura laboral chilena tener este mito de que y no es tan mito porque es verdad también y hay sectores que son muy complejos en el sector público hay organizaciones que tienen más sensibilidad que tienen gremios asociaciones de funcionarios que están ahí muy atentos y son muy protagonistas y por lo tanto bueno tener definiciones y especificaciones del cargo yo creo que ahí también y ha sido mi experiencia como consultora uno juega entre entre el ideal y lo posible tratando de siempre nivelar hacia un grado de aporte ¿no? de profesionalización y de avance pero yo creo que no hay que desconocer las culturas organizacionales tampoco ¿ah? no podemos ir lisa y llanamente contra la corriente porque sí es efectivo que efectivamente en algunas organizaciones en algunas culturas y las relaciones laborales que hay hay una cierta tensión y confrontación que genera estos trade-off ¿ah? ¿qué hacemos? cuanto más cuanto menos yo creo que hay que acoger y respetar eso también siempre intentando como digo yo nivelemos un pasito hacia arriba bueno pongamos esto pero esas son decisiones también organizacionales y en relación a estas variables de mira fue scout es una persona deportista yo diría que cada vez de hecho hubo un momento en nuestra en el desarrollo organizacional y laboral donde muchas personas ponían en sus currículos los deportes que practicaban los viajes que hacían no sé si se acuerdan de eso hoy día ya no se usa tanto pero pero si hay una tendencia a valorar positivamente experiencias complementarias y adicionales pero la idea y esta es mi opinión que esa no sea una variable decisiva en la mitad del proceso sino que puede hacerlo más hacia el final del proceso en el sentido que a igual condiciones y características de dos candidatos que tienen los requerimientos la experiencia las competencias bueno si hay uno que efectivamente ha demostrado tener sensibilidad social dotes de liderazgo un liderazgo a lo mejor mucho más carismático o vinculado digamos a grupos donde ha hecho un aporte bueno por cierto que puede ser un valor que una cuestión que es a favor pero no puede ser un elemento decisional en sí mismo en fases previas eso yo tendría a compartirle bueno ¿les parece si seguimos adelante entonces? muchas gracias sí vamos a seguir entonces vamos a entrar ahora a las entrevistas a la entrevista psicolaboral entonces lo primero que quiero decirles hay dos actividades que se dan en el día a día de las organizaciones que son las más masivas las más usadas y yo diría las menos estudiadas y las que menos se les ha dedicado a tiempo una son las reuniones o sea todos en el ámbito laboral estamos y vivimos o participamos de reuniones y dos la entrevista y la entrevista psicolaboral bueno en un proceso de selección pero la entrevista entonces quiero decir que la entrevista psicolaboral y esto me atrevería a exagerar es la gran y subrayado con mayúscula y negrita es la gran herramienta para la selección ya sea porque tiene un peso bien importante en las fases iniciales cuando yo les mostraba uso de predictores ahí cuando media algún evaluador ya sea psicólogo o algún otro evaluador que evalúa competencias hoy día todavía la entrevista en esa fase y al final o sea al momento final cuando yo ya pasé la prueba psicolaboral pasé la entrevista los test y voy a la entrevista final la instancia que tiene mayor impacto y mayor peso en la decisión es la entrevista y esto es así y de verdad no exagero cuando digo es así tiene mucho mucho peso y la entrevista psicolaboral y lo digo desde la experiencia como psicóloga durante muchos años evaluadores y ahora digamos en las entrevistas para la alta dirección o para la educación yo puedo tener el informe que me entregó la empresa puedo haber leído las competencias pero lo que me proyecta lo que ocurre lo que termina haciendo diciendo al candidato va a hacer inclinar la balanza mucho más que el informe finalmente entonces la entrevista psicolaboral es el instrumento de evaluación por excelencia el más utilizado y es el que tiene mayor peso es lo que les decía a la hora de la decisión de contratación tiene un importante componente social y esto no debe olvidarse nunca o sea la entrevista psicolaboral y la entrevista final tiene un importante componente social y es sensible a todos los factores subjetivos del evaluador y a los efectos de ALO que pueden existir hay amplios detallados y cuantosos estudios que evalúan y han evaluado los sesgos asociados a las personas que participan como evaluadores ¿por qué? porque la entrevista se da en la relación y las percepciones son las que están primando y como dice un refrán que está en el Talmud no vemos las cosas como son sino que vemos las cosas como somos entonces nuestro mapa mental nuestro mindset nuestras creencias nuestras ideas tienen mucho mucho peso por lo tanto es muy importante y esto no es materia de lo que estamos viendo hoy día pero poder hacer entrevistas tanto finales como psicolaborales que tengan muy bien delimitados y vuelvo a lo mismo que tengan muy bien delimitados cuáles son los criterios decisionales y los criterios de evaluación para minimizar estos factores subjetivos que están presentes en esta entrevista que tiene este componente social importante ¿y qué es un efecto de halo? es un fenómeno psicológico es un sesgo cognitivo que permite deducir de un elemento o de una opinión general de algo de alguien entonces yo distorsiono y es una distorsión que se circuncribe o que está muy asociada a esta racionalidad limitada que tenemos o sea tenemos creencias están los hechos y nosotros a través de este fenómeno que es con natural somos personas que miramos las cosas con sesgos personales entonces a partir de un elemento hoy hablo mucho hablo poco como decían acá bueno esta persona en realidad súper bien porque estuvo en el equipo de básquetbol encuentro que un súper buen candidato eso puede ser un sesgo puede ser que la persona puede ser un regio básquetbolista pero ahora está postulando para analista sistema y en realidad claro puede tener competencia súper destacada de trabajo en equipo pero para este cargo con un fuerte componente técnico no sé pues si no tengo una evaluación también hecha psicolaboral si le voy a dar más peso a eso la verdad es que puedo tener una predicción a lo mejor con menos confiabilidad entonces los entrevistadores usan la entrevista para confirmar la impresión positiva o negativa que se forman del candidato en los primeros segundos y esto que es así ustedes cada vez que vayan a una entrevista tienen que usarlo entonces a su favor sabiendo sabiendo esto que se juega la primera impresión en los primeros segundos y minutos es muy fundamental entonces bueno yo tengo que preparar muy bien la entrevista para tener una buena apertura en los primeros minutos de la entrevista para que mi evaluador entonces con este efecto de halo que va a estar operando sí o sí porque es con natural digamos al funcionamiento humano pueda abrirse a conocerme y yo ya con esta chance positiva pueda desplegar porque no se trata solo de mostrar una súper buena imagen sino también de lo que empieza a pasar después ¿no? Entonces pero puedo usar este efecto de halo a mi favor ahora en la entrevista de selección al menos hay estos cinco objetivos primero conocer a la persona segundo determinar la adecuación al cargo yo para eso entrevisto para ver si esta persona se ajusta o no se ajusta al cargo yo también debiera en una entrevista entregar información acerca de la organización acerca del proceso acerca de lo que estamos buscando dependiendo de qué etapa si es un proceso que tiene muchas etapas a lo mejor en las etapas iniciales no doy mucha información pero si ya en las fases finales debiera también proporcionar información ¿por qué? porque el candidato que está postulando también tiene que tener la oportunidad de decidir y decir ah mira en relación a esto lo que me contaron o al final de la entrevista cuando me permitieron hacer preguntas conocí más y la verdad es que me gustó mucho más la idea de trabajar acá y me entusiasma más o no en realidad me doy cuenta que pareciera ser que no es una organización tal cual como yo la imaginé y pudiera ser no tan atractiva para mí y es mejor que el candidato tenga alguna información o la oportunidad de conocer alguna información no estamos hablando tan en detalle pero para que él también pueda tener activamente una posición frente a esta postulación que está haciendo y no sea solo un sujeto pasivo integrar y triangular información la entrevista debiera entonces proporcionarnos antecedentes que evidentemente yo sumo a otros previos tengo currículum informe entrevista y con todo eso yo evidentemente voy a ir generando una validez concurrente por así decirlo para entonces poder tomar una mejor decisión y por cierto un quinto objetivo es cada vez que uno va a una entrevista me voy a poner ahora del lado de quien va a una entrevista yo estoy recibiendo una imagen de la empresa y de hecho hace muchos años yo fui a entrevista que con solo lo que vi como me entrevistaron como se dio el proceso dije yo no quiero trabajar acá no me gusta porque la imagen que estoy recibiendo no es coincidente con mis expectativas o con las definiciones que yo tengo para poder digamos trabajar entonces no olvidar que también en una entrevista uno está gestionando la marca imagen o el branding de la empresa y volver a recordar que siempre en la entrevista hay una triangulación entre el candidato por cierto sus características el perfil que tiene el cargo y toda la descripción lo que esperamos que se haga como se haga y las variables organizacionales como ya mencioné antes que es la cultura en las características del equipo el estilo del líder o jefe que va a tener en fin yo como evaluador siempre tengo que estar conjugando todos estos elementos ahora cuáles son los factores críticos de éxito para una entrevista psicolaboral y laboral lo primero lo más más importante es conocer la organización saber al menos de dónde me están llamando si no me van a dar detalles del cargo porque hay algunas empresas que le piden a los evaluadores o a los hunters que no den información del cargo pero si al menos yo puedo y debo buscar saber qué organización es porque es importante porque yo entonces voy a entrar como buen candidato y voy a ir a el sitio de la organización y voy a leer de esta organización ah se trata de esto esta misión estas son las visiones estos son los objetivos estas son las declaraciones que hace si tiene el organigrama veo su organigrama puedo ir a linkedin y buscar hay un en linkedin hoy día se usa mucho también para conocer cómo cómo qué marca imagen hay de esta organización qué han dicho otros de esta organización en fin hay mucha información que yo puedo obtener y que debo tener si voy a ir a una entrevista psicolaboral o una entrevista final con una comisión debo tener porque debo saber a dónde estoy postulando y por lo tanto eso está muy vinculado con lo segundo y es un factor crítico de éxito la preparación de la entrevista yo tengo que preparar la entrevista y lo digo así de categóricamente no puedo ir a una entrevista si yo no he hecho eh un conocimiento previo y si tengo la oportunidad de saber del cargo al menos vi el aviso ¿no? o cuando me cuando me llaman para una entrevista me dicen mira usted postuló al cargo de tanto ¿se acuerda? hace un tiempo atrás porque a veces pasa mucho tiempo ¿cuál era el cargo? lo anoto o me lo registro lo retengo y bueno ah este era el cargo entonces no yo hasta el día de hoy y aunque no me lo crean entrevisto a personas para cargos de alta dirección pública cuando estoy hablando de alta dirección pública estoy hablando de cargos que vienen después del director nacional de un servicio y hay gente que no sabe a qué está postulando y que no ha preparado la entrevista y eso de entrada recuerden que está en los primeros minutos se juega se juega este efecto de halo ya de entrada o sea de verdad si no sabes no te acuerdas no tienes ni idea no incorporas en tu discurso factores conceptos ideas vinculadas con la organización o sea en realidad ¿qué motivación tiene esta persona? cero o sea ¿qué preparación? cero o sea hoy día en el siglo XXI lo voy a volver a reiterar majaderamente uno no puede asistir a una entrevista sin una preparación mínima luego un tercer factor de éxito es el manejo verbal y no verbal es decir yo tengo que administrar mi estado de ánimo y mi tono ¿no? verbal es decir demostrarme si me interesa transmitir motivación entusiasmo la autorregulación de las emociones hoy día es una competencia que cada vez está haciendo todo el ámbito de la el liderazgo emocional que apareció ya hace 20 años atrás pero la autorregulación emocional hoy día y las variables las competencias relacionadas a ese ámbito están siendo cada vez más importantes si una persona que es ponderada es clara que logra administrar bien la frustración que le genera a lo mejor alguna pregunta que puede haber o que no la sepa si en realidad me quedo en blanco y no soy capaz de salir bien al paso y me bloqueo por la ansiedad bueno en realidad todo el manejo verbal y no verbal debe ser adecuado por una parte transmitir esta motivación este entusiasmo este interés y por otra parte el que digo como lo digo si me pongo a criticar a mi empleador anterior o si en realidad no soy capaz de mostrar y poner en valor con seguridad lo que yo sé lo que hago en realidad eso va a tener un impacto de entrada muy muy negativo también y aunque parezca obvio pero lo pongo porque de obvio no lo es el cuidado y el ajuste según contexto de la presentación personal y pongo según contexto porque ir excesivamente informal a una empresa que yo ya averigüe y más o menos veo o me doy cuenta que es formal o al revés ir excesivamente formal a una organización que si yo vi en su sitio son más bien una empresa de publicidad una empresa arquitecto he tenido experiencias recientes de amigos oye en una oficina arquitecto en realidad tienen un estilo un poquito más formal sport entonces claro no puedo ir con short pero 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 tampoco tengo que ir así con la super corbata o sea buscar el criterio acá es el cuidado y el ajuste y atender a este factor que es muy importante aún en nuestro contexto y siempre en realidad hay desde para una hay ciertas formalidades que hay que cuidar y lo pongo precisamente porque hay personas yo he tenido una entrevista por la alta dirección que sabemos todos que estamos en un contexto online estamos en nuestras casas pero es distinto tuve hace dos semanas atrás un candidato que estaba en un lugar de su casa que parece que era más o menos público pero se puso en una esquina donde estaba más acotado el foco ver su otro candidato que estaba en un sillón echado atrás casi así como apoyado en el respaldo como esto era como una conversación o sea es lo que demostraba con su lenguaje no verbal su gestualidad era como que esto era casi como una conversación en el link de su casa bueno que me dice eso a mí puede ser un sesgo sí pero de verdad en este caso era absolutamente coincidente con una motivación que no era muy vibrante y por otra parte con una actitud como de en realidad no mucho interés entonces había ahí tres factores que evidentemente en ese caso eran coherentes ¿no? pero bueno atención a los aspectos formales como la puntualidad el chequeo de la dirección el nombre del entrevistador de verdad esto cuando lo escribimos parece tan obvio pero son cosas que hay que siempre son los básicos luego tener un autoconocimiento del propio perfil súper importante hablaron del elevator speech no me acuerdo si fue Rafael o Rodrigo creo que fue Rafael hay un ejercicio que se llama presentación en dos minutos que no lo vamos a alcanzar a hacer acá pero ustedes debieran se los voy a dejar mencionado ustedes debieran ser capaces de escribir una síntesis de su perfil personal básicamente lo que estudié lo que he hecho y cuáles son las competencias con indicadores mira yo en realidad a lo largo de mi experiencia laboral he logrado armar equipos de trabajo y etcétera bueno poner esas tres cosas en dos minutos y yo debo ser capaz de tener esta presentación en dos minutos muy clara para que al momento cuando te pregunten porque siempre va a haber esta pregunta en la entrevista bueno y cuáles te considera que son sus fortalezas eso te lo preguntan de distintas formas tú puedas acordarte de este speech de dos minutos y decir mira mis fortalezas son y no ensayarlas en el momento o no empezar a ver mira yo creo que en realidad diría que a lo mejor no tener proyectar seguridad genuina es muy potente y yo puedo proyectar esa seguridad de una manera genuina si es que yo tengo muy claro qué es lo que sé hacer y qué es lo que he hecho y lo puedo expresar de una manera sintética clara y precisa otro factor crítico de éxito es exponer vinculado con el anterior o en realidad en estos tres puntos cuáles variables o ventajas competitivas qué te hace a ti distinto yo estudié esto y creo que a lo largo de mi experiencia he hecho bien esto esto y esto y por qué digo esto porque logré aportar en tal cosa o sea fui reconocido me pasó hace tres semanas ayudando a una profesional a preparar una entrevista un currículum perdón para una presentación bueno mira nunca ya se había dado cuenta que oye yo cuando llegué el primer año me gané un bono de reconocimiento porque hice esto esto y esto me decía si no me lo hubiese preguntado no lo hubiese sabido o sea no lo tendría tan claro y no lo podría decir entonces incorporo y estos son mis ventajas competitivas aprendo rápido me instalo rápido en las organizaciones me incorporo logro leer a los equipos tanto es así que en una empresa en la que yo entré el primer año obtuve un bono por reconocimiento por haber alcanzado las metas que me propuso mi jefatura ejemplos de cómo yo puedo mostrar mis ventajas competitivas y hacer una propuesta de venta por ejemplo fui encargado de documentación en la misma línea que estoy diciendo por dos años y estos dos años de experiencia me han aportado conocimientos prácticos acerca del manejo de información documental bibliográfica corporativa por lo que por lo tanto sé cómo crear servicios y productos de acceso a la información para diferentes tipos de usuarios si eso es verdad y yo lo digo así mira fíjate que fui encargado de documentación por dos años y en esos dos años de experiencia me aportaron conocimientos prácticos ¿de qué? de manejo de información documental bibliográfica corporativa por lo tanto yo aprendí y sé cómo crear servicios y productos de acceso a la información para distintos usuarios o sea eso tiene una potencia y agrega o sea cuatro puntos inmediatamente porque estoy mostrando seguridad autoconocimiento pero además estoy diciendo mira esto es lo que yo sé hacer y no solo lo que yo sé hacer es lo que he hecho y es lo que traigo conmigo como competencias entonces ¿cómo yo puedo hacer una propuesta de venta? bueno previo al estudio que tú has hecho del cargo de la organización tienes que tratar de buscar el match entre lo que el cargo pide lo que yo he hecho y ahí veo entonces en qué soy compatible con lo que esta empresa es con lo que hace y con lo que se espera del cargo pensarlo antes y llevarlo preparado para la entrevista en qué soy realmente bueno qué puedo hacer bien sin hacer un gran esfuerzo pensarlo escribirlo oye antes de una entrevista o ahora como ejercicio bueno lo teníamos de hecho porque ya se nos está acabando el tiempo pero teníamos dos ejercicios para hacer esto ¿no? a ver en qué soy bueno hasta ahora laboralmente qué cosas he hecho bien sin hacer gran esfuerzo que me sale natural que son mis talentos porque todos los tenemos o también me puedo poner desde el lado de qué problemas de esta empresa o cargo puedo solucionar con seguridad porque yo sí he hecho esto antes y yo sí sé que como yo lo he hecho y lo sé yo sí sé que puedo contribuir en esto con ustedes ¿no? entonces en la entrevista te pueden preguntar ¿no? te pueden decir oye bueno mira nosotros tenemos acá tal te pueden poner un ejemplo tal cosa entonces bueno rápidamente lo que yo tengo que hacer es buscar qué de mi experiencia si es que no lo preparé antes o no lo supe antes y aparece la entrevista yo puedo entonces recoger para decir mire esto que usted me está diciendo yo lo tengo en esta experiencia previa hice esto esto y esto y logré tal resultado y con eso yo pongo una oferta de valor concreta o sea en síntesis siempre tengo que estar con el foco además de haber tener considerados los factores críticos básicos y haberlos administrado yo diría que en síntesis tengo que ser capaz de tener un buen autoconocimiento tener claridad de qué es lo que yo sé hacer cuáles son mis resultados cuáles han sido mis resultados hasta ahora qué he logrado y qué he aportado y eso con la indagación que tenga de la experiencia de la empresa y del cargo al que estoy postulando tratar de generar una no forzar pero siempre van a haber coincidencias porque las competencias como decíamos también son son contextuales pero también lo que yo sé hacer lo puedo hacer en otro lugar si es que ya es una experiencia que la tengo bien aquilatada y una competencia bien desarrollada eso habían dos ejercicios entonces que se los dejo como preguntas que pueden ayudar para que vayan avanzando en este autoconocimiento para que vayan desde ustedes poniendo en valor lo que saben hacer y las competencias que ya tienen es decir reconocer lo que yo ya soy capaz de hacer lo que yo ya mi experiencia he ido perfeccionando tanto habilidades blandas como habilidades más duras en relación a conocimientos técnicos específicos entonces la pregunta la primera pregunta que les quiero dejar es ¿cuál es la imagen profesional que quieres proyectar? ¿qué escribir? a ver una profesional dinámica comprometida sensible con el entorno no sé o sea creo que es muy importante partir haciéndose estas preguntas y tener claridad no solo hacer un currículum sino también tener esta visión y autovisión estratégica ¿cuál es la imagen profesional que quieres proyectar? y una segunda pregunta ¿cuál es tu ventaja competitiva u oferta de valor? y hay que partir por ahí gracias Pilar quería bueno abrir nuevamente un espacio de palabras de consulta antes de ya ir cerrando entendemos que esta modalidad virtual también tiene sus ventajas pero también de repente tiene su dificultad de no poder hacer esos ejercicios que nos hubiese gustado desarrollar más presencialmente pero de todas maneras te agradecemos entonces no sé si alguien quiere hacer alguna consulta pregunta antes de ir ya cerrando esta charla ¿puedo hacer un alcance solamente agradecer a la señora Pilar en realidad me reafirma digamos lo que estamos haciendo por lo menos en esta área que yo le dije que tenía que ver con recursos humanos y gestión de recursos humanos así que muy agradecido y voy a preguntar a Héctor ¿cierto? ¿es posible si de repente quisiéramos hacer alguna consulta si tuviésemos alguna duda poder contactarnos con usted señora Pilar mandarle un correo o algo ¿es posible? si es que no somos demasiado patudos no, no, no y de hecho además yo quiero aprovechar de ofrecerle a todos quienes están acá tengo dos documentos bien interesantes a propósito de la empleabilidad y la gestión y el sentido y el propósito profesional que creo que pueden ser interesantes entonces Héctor yo te los voy a mandar a ti para que tú puedas compartirlos con los asistentes de hoy día creo que a mí por lo menos son súper inspiradores y creo que abre un poquito una visión respecto de que hoy día podemos hacer como profesionales muchas gracias voy a dejar Mari Carmen Valentina está una pregunta por el chat pero no sé Mari Carmen si tú la quieres hacer directamente si me estás escuchando bueno parece que tiene alguna pero ella dice hola sí perdóname adelante claro es que eso quería saber porque a veces cuando uno va a entrevistas no sabe mucho a qué va orientada la pregunta si te preguntan en cuanto a tu experiencia laboral cuáles son esas habilidades o más características propias de cada uno Mari Carmen creo no entender bien tu pregunta podría precisarlo un poquito más para ver cómo puedo orientar mi respuesta Pilar lo escribió bastante más claro como lo explicó lo escribió bastante clarito en el chat no sé si ¿cómo? no Mari Carmen me digo que en el chat está bastante clarito como lo preguntas ¿ve tal vector que puede leer la pregunta del chat sí no completamente dice en cuanto a la última pregunta va más orientada a mis competencias personales o en cuanto a experiencia profesional la pregunta que quedó es a cuál es la imagen profesional que quieres proyectar en cuanto a esa pregunta Maricana o la oferta de valor creo que la segunda tiene que ver con la oferta de valor la segunda pregunta ¿cuál es tu ventaja competitiva o oferta de valor? a esa pregunta te refieres Mari Carmen o la anterior de cuál es la imagen profesional que quieres proyectar o respondamos las dos sí era de tu ventaja competitiva o oferta de valor a esa perfecto sí ahí como decía entonces ahí está pensada en recoger las principales competencias que hoy día tú puedes reconocer como las competencias laborales que están desarrolladas en tu perfil y que son podríamos decir ya talentos ¿no? entonces es hacer una mirada más global e integrada tenerla clara porque estas preguntas que yo le invito a hacer es como para tener una autoconciencia estratégica de tu perfil laboral personal profesional y una vez teniendo clara esta autoconciencia estratégica ¿cuál es mi oferta de valor? bueno mi oferta de valor es que yo soy una persona que se incorpora a los equipos con agilidad y que contribuye ¿y por qué yo voy a decir esto? porque mira yo cuando ingresé a tal cargo o a tal empresa dice esto 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 y esto y esto y eso tenerlo claro de tu perfil general de manera que cuando tú estés en una entrevista puedas decirlo de manera natural con seguridad porque ya lo sabes lo conoces no estás inventando son cosas que tú reconoces en ti porque has hecho una lectura insisto una lectura estratégica de las competencias que tú ya has logrado desarrollar y puedes ponerla con seguridad claridad y además le puedes dar el valor que lo puedes vincular con lo que la empresa está buscando no sé si me explico Mari Carmen está bueno yo creo que perfecto alguien más quisiera hacer alguna consulta inquietud yo Felipe adelante sí bueno primero que todo agradecer a los organizadores de esto a la señorita Pilar muy llamativa muy entretenida la charla uno está atento todo el rato a lo que ella está explicando eso primero que todo primero hacerle una consulta también respecto a el otro día como yo me presenté al principio tuve una entrevista por una videollamada claro me preguntaron cuáles son tus tres fortalezas y me doy cuenta que cometí el error de comenzar a pensarlas en el momento como que ah ya ves como que en qué soy bueno y otra pregunta que no supe responder fue en cuanto a mis tres debilidades entonces cómo afronto eso cómo cómo respondo mis debilidades y también con qué tono también porque uno chuta si digo esto ah ya van a decir esta persona no es buena para el cargo no me sirve no me va a colaborar a la organización cómo afronto el tema de la pregunta de las debilidades perfecto Felipe primero gracias por las palabras que me que me entregas y feliz qué bueno qué bueno que hayas sido entretenido porque este contexto online pone hay algunas barreras en relación a las preguntas primero una cuestión de orden general todos los perfiles laborales tienen heterogeneidad hay competencias que uno las tiene naturalmente bien desarrolladas otras que la experiencia te ha ido permitiendo desarrollar y hay otras que son oportunidades de mejora pero ahí primero yo te sugeriría incluso ser cuidadoso con el lenguaje porque si a ti te preguntan tus debilidades yo mi sugerencia es que les devuelva esto efectivamente yo reconozco que tengo competencias desarrolladas otras que yo he ido desarrollando a lo largo del tiempo y que por lo tanto hoy día considero que están bien fortalecidas y también tengo oportunidades de mejora entonces no decir debilidades oportunidades de mejora primero porque todos los perfiles laborales además las tienen no existe ningún perfil que tenga todo en un súper desarrollo entonces yo ahí además de ser cuidadoso en el lenguaje yo las presentaría de manera muy acorde al contexto yo diría oportunidades de mejora que hoy día puedo pensar a lo mejor los voy a decir en relación a un trabajo anterior en ese contexto entonces tú ahí pones en ese contexto dadas ciertas condiciones de características yo advierto que me resultaba o me resultó difícil de comprender en un primer momento tal o cual proceso y por lo tanto requirió más tiempo para que yo pudiera comprender cabalmente el proceso completo inventando cualquier cosa requirió más tiempo pero en ese contexto probablemente en otro contexto con otras condiciones sería distinto no sé pero te puedo mencionar eso porque en ese contexto y bajo estas características yo advertí que tuve una respuesta o una velocidad de respuesta un poco más lenta ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? además que nunca hay que presentarlo como algo definitivo porque es verdad no estamos tampoco adornando nada las competencias son contextuales y a veces hay variables del contexto que hacen que uno tenga una oportunidad de mejora mayor que otra a lo mejor si tienes una jefatura más directiva y te ayuda rápidamente que tú comprendas siguiendo el ejemplo a lo mejor no hubiese sido una oportunidad de mejora eso que vas a mencionar entonces recomendaciones cuidado con el lenguaje no no hablar de cosas definitivas mi debilidad lo que yo no tengo desarrollado no no oportunidad de mejora y presentarla además como contextuales en ese contexto bajo esas condiciones y esas características yo hice tuve tal o cual digamos brecha pero también creo que en otro contexto podría ser distinto y lo presentas de una manera natural y de esa forma esa es como una recomendación gracias vamos entonces esta baña también quería hacer una consulta y posteriormente marta lópez también yo tengo una duda con las entrevistas laborales hay algo que se dice que uno de repente cae bien por presencia o cae mal por presencia ¿cómo influye eso en una entrevista laboral en los primeros minutos? porque de repente no sé la forma en que uno se para todo pero hay muchas veces donde uno hace todo lo que le recomiendan pero aún así no queda y es muchas veces quizás por ese tema de no me cae bien de presencia o de presencia sé que no va a quedar en el cargo esa es la última pregunta en cuanto a los prejuicios más que nada pero ¿cuál es la pregunta Bania? porque efectivamente los prejuicios existen y el efecto de algo existe como lo veíamos en la en la presentación a lo que voy es cómo el el entrevistador se se sale de esos sesgos que uno tiene porque muchas veces los entrevistadores no son las personas que están preparadas para entrevistar porque las empresas como las más grandes son las que contratan como agentes especializados pero hay empresas más pequeñas que no hacen eso sino que se guían más que nada por lo que ellos creen que debería tener o cómo debería ser la persona muchas veces porque no sé es linda es fea entonces eso es lo que yo voy cómo uno puede curar esas debilidades que uno puede enfrentar en una entrevista no sé si se entiende como la idea ahora la entiendo sí Bania efectivamente como yo lo mencionaba hay empresas que tienen procesos con mayores grados de formalidad y profesionalización que otros sin embargo y además también el efecto los sesgos y el efecto de halo opera sin embargo yo creo que uno puede revertir en esos primeros minutos esa impresión no sabemos porque yo si voy a una entrevista yo no voy a saber cuánto está operando por parte de mi entrevistadora ese efecto está operando pero cuánto no lo sé entonces primero yo creo que esta es una opinión muy personal y lo digo también desde mis propios sesgos como evaluadora cuando yo veo un candidato que tiene una actitud como de interés motivación y eso se traduce hasta que llega la hora que está preocupado que está con la con la presentación adecuada al contexto no estoy diciendo ni más formal ni menos formal adecuada al contexto porque depende mucho esos factores inmediatamente generan un un efecto de halo positivo ¿no? llega la hora muestra una actitud incluso corporal ¿no? de atención preocupación no es para ser personaje sino simplemente una actitud profesional que se muestra y luego yo diría en un segundo para ir salir jugando voy a decirlo así de chileno con este efecto de halo y la segunda cosa para salir jugando que yo creo que es bien importante es haber preparado la entrevista y en los primeros minutos demostrar conocimiento de la organización a la que tú estás yendo y si tú en los primeros minutos y esto te lo doy firmado si tú en los primeros minutos dices bueno porque en esta organización yo revisé el sitio web y me di cuenta que ustedes hacen esto y están interesados o sea te doy firmado que eso te va a hacer te va a hacer salir jugando mejor y ese ese entrevistador al menos va a decir a ver que interesante mira que una persona que viene preparada y en algo se va a movilizar este halo este que está activado yo te diría esas dos cosas son súper importantes gracias y la última pregunta entonces que Marta para allá vamos a ir cerrando adelante Marta bueno un poco relacionado con esto del halo como nosotros como potenciales candidatos podemos resaltar nuestros valores dentro de una entrevista ya que muchas veces se olvida que somos personas y que más allá de ser trabajadores tenemos también valores personales que reafirman nuestra nuestra propia conducta entonces ¿cómo resaltar estos valores que seguramente no se preguntan durante la entrevista o no de forma explícita pero si uno quisiera resaltar esto ¿cómo lo puede conducir? yo creo yo comparto gracias Marta porque considero que es bien interesante esa pregunta yo creo que uno como entrevista entrevistada siempre tiene la oportunidad de ir poniendo en el texto esos valores ¿no? es decir si a ti te preguntan oye bueno ¿y cómo usted ha enfrentado cómo ha trabajado tal cosa? bueno yo yo lo he enfrentado de tal forma porque para mí la seguridad profesional y el respeto por las normas es una cuestión importante entonces lo he hecho ¿me entiendes? o sea como ir poniendo en el texto como fundamento como vamos a decir como nota al margen ¿no? tú en el discurso vas intercalando y vas mostrando quién eres tú y desde dónde tú haces lo que haces ¿por qué? porque eso te decía que es interesante la pregunta porque no somos solo competencias somos personas entonces para no caer en esto de esta imagen y caricatura de yo he hecho esto he tenido tal logro que puede parecer así como ya muy marqueteado hay que hacerlo porque eso es lo que van a esperar y eso es lo que se espera la agregación de valor pero tú puedes ir diciendo desde dónde haces eso por qué lo haces qué te motiva hacerlo y eso lo puedes ir poniendo en tu respuesta perfecto muchas gracias bueno muchas gracias Pilar a los participantes voy a dejar de todas maneras para ir cerrando ya al director de la escuela agradecerle al profesor Javier a Rafael que se tuvo que retirar recién nomás y a todos los que han participado en este caso por parte de la red de titulados nosotros estamos agradecidos de esta participación así que don Rodrigo para el cierre final y Pilar te agradece el momento muchas gracias Héctor quiero agradecer enormemente a Pilar Vera Montoya ya quien se tomó el tiempo y poder entrar a nuestra podría haber dicho a nuestra universidad pero a nuestras casas porque hoy día todo es muy distinto enormemente creo que fue de mucho interés para nuestros estudiantes sobre todo aquellos que están recién empezando a comenzar en este mundo laboral ya que es bastante complejo yo creo que es la parte más compleja cuando uno recién enfrenta su primera entrevista va muy ansioso por querer por querer quedar en dicho en dicho trabajo pero no se empieza así agradecer enormemente a Héctor Reyes Chacana más conocido como Ale por la oportunidad que nos dan de poder nosotros como a través de la escuela de la industria realizar este tipo de eventos este tipo de talleres que son tremendamente importantes para nuestros estudiantes ya bueno a nuestro director Javier Joder Acuña yo tengo la particularidad de que me encanta nombrar a las personas por el apellido materno también y ese es un defecto no de ahora sino de muchos años porque por mi madre yo lo aprendí a mi madre eso y para mí siempre el apellido materno es tremendamente importante por eso que yo aparezco en los videos de llamada con mi nombre y mis dos apellidos siempre ya y siempre firmado igual entonces me sentí orgulloso de eso agradecer a nuestro director y que ojalá pudiéramos repetir esto y pudiéramos tener una mayor cantidad de estudiantes yo creo que nos llevó a veces por el paro estudiantil que existe que lo miraron quizás como una parte de digamos como que le rompemos el paro no son actividades totalmente ajena a su actividad curricular pero tremendamente importante para su vida profesional ya y bueno y continuar con esto espero que podamos seguir teniendo la oportunidad Héctor de y contar con Pilar porque realmente yo siendo la persona que lleva no voy a si le da ya tengo no es necesario no es necesario no es necesario pero llevo más de como 30 años trabajando más o menos de conocer temas tan importantes interesantes y de romper ciertos mitos que uno como uno no se ha enfrentado últimamente a trabajo porque ya lleva muchos años en la universidad pero si se rompen mitos que uno creía que eran de cierta forma ya eso muchas gracias Pilar muchas gracias Héctor a Marta a Vane y a todos los participantes que están ahí entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad y bueno nuevamente agradecer a Pilar por estar esta tarde y a los participantes estudiantes y titulados que nos acompañaron muchas gracias nos estamos viendo bueno muchas gracias